Yo creo que en el mundo de la comedia a cada uno le gusta cierto tipo de comedia. A mí me gustan mucho las comedias de humor negro. Entonces, el tipo de comedias que a mí me gustan siempre, para el personaje, son un drama. O sea, cuanto más sufre el personaje, más tiendo a reírme yo. Pero cuando hay humor negro, a mí me fascina.